Son 175 mil salvadoreños amparados a la última renovación del TPS, los que desde este miércoles duermen más tranquilos, tras el bloqueo de la cancelación del estatus de protección temporal. Para el gobierno salvadoreño, este es un avance en la pelea que siguen las organizaciones promigrantes desde la cancelación del TPS en enero de este año. Estamos contentos con esta noticia, pero debemos dejar claro que es una medida temporal, que es mientras dure el proceso. O sea, el tribunal está siguiendo el análisis de la demanda presentada y esta es una medida cautelar. La noticia también ha sido aplaudida, aunque con cautela, por los diputados. Pues esta noticia abre una esperanza, por lo menos, pues son medidas cautelares. Pero entonces, Estados Unidos, al igual que El Salvador, es un país de leyes. Y por lo tanto, ni el presidente de la República de Estados Unidos puede trascender las leyes. Lo que le han dicho es que precisamente ha violado procedimientos humanitarios, ¿verdad? Ha violado leyes a la hora de emitir un dictamen. También puede hacer a los salvadoreños que deben de continuar sus procesos de regularización para que no tengamos que vernos en esta situación de esperar a que no se dé la cancelación del TPS. Pero, sin embargo, es un momento de alegría para todos nosotros, no solo para los salvadoreños, sino también para los demás países amparados dentro del TPS. Los organismos que velan por los derechos de los migrantes creen que detener temporalmente la cancelación de un programa que ha beneficiado a salvadoreños por más de 16 años podría ser el camino para una solución más permanente. Nosotros, el principio de derechos humanos es fundamental, entendemos las decisiones soberanas de cada país con respecto a cómo deben gestionar la migración. Y bueno, confiamos de que esto dé pie a una solución a mediano o largo plazo, que sería lo ideal con respecto al estatus migratorio. La última renovación del TPS llega hasta septiembre de 2019, es decir, el futuro de los 175 mil salvadoreños tendrá que definirse en menos de un año. Para Tele2, Raquel Herrera.